Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena Soy demasiado fuerte para caer en tu red Y soy el tipo que estás imaginando, chuchi A veces son tan heavy que no te puedo proteger Y nada más, nunca pude estar con luz como vos Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena No tengo puertas para abrirte y te daré seguridad Si no es tu único nexo, es el sexo Sexo, el sexo sin amor no es sexo No es amor no es felicidad Y nada más, nunca pude estar con luz como vos Y nada más, nunca pude estar con luz como vos Y nada más, nunca pude estar con luz como vos Y nada más, nunca pude estar con luz por lai Si me quiere estar con luz como vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!